Me enamoré por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder Y ahora estoy también aquí en el Edén, contigo Tumbado en el sillón, solo con tu cuerpo a mi alrededor Me voy sintiendo cada vez más vivo Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo lo que he sido Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento Tú me alimentas los cinco sentidos Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida pero a tu lado Bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando De todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo, eres tu recado Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Perdí mil trenes en la estación, cambié de nivel, subí un escalón Y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo lo que he sido Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento Tú me alimentas los cinco sentidos Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida pero a tu lado Bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando De todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo, eres tu recado Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida pero a tu lado Bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando De todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo, eres tu recado Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Puro acá, puro estar contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Me enamoré por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo